Lo más hermoso de una historia pasada es que aún siga siendo presente. Yo tenía 15 años y unas piernas de gacela perezosa, él 25, y una boca desbordada de frutas húmedas. Y venía todos los miércoles a recogerme al instituto. Yo iba en chándal y bicicleta rosa, él en tejanos y coche nuevo. Cuando lo veía desde la ventana de mi clase me reventaba la semana de pasión y se me caían todos los verbos por el suelo. Al cumplir los 16, me regaló una caja de bombones, de nenlé, que aún guardo la carta de sabores, una muñeca neo-hippie que habíamos visto en un escaparate, y un beso con lengua, sabor a locura y a chicle colla de fresa. ¡Gracias!